La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha informado de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un gasto por un importe de 1,3 millones de euros que pertenece al primer 50% de la subvención que va a recibir Ilunium para el mantenimiento de los 650 puestos de trabajo que tiene en el Centro Especial de Empleo de Cabanillas del Campo. En total, en 2022, esta empresa recibirá 2,6 millones de euros antes de que finalice el año para el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Un gasto por un importe de 1,3 millones de euros que pertenece al primer 50% de la subvención que va a recibir Ilunium para el mantenimiento de los 650 puestos de trabajo que tiene en su Centro Especial de Empleo de Cabanillas del Campo. En total, en el año 2022, esta empresa Ilunium recibirá para ese Centro Especial de Empleo y para esos 650 puestos de trabajo 2,6 millones de euros antes de que finalice el año. Ahora mismo procedemos a autorizar el primer pago. Estas ayudas, que son para el mantenimiento de los puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, pertenecen al Decreto 85 barra 2022 para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y corresponde a la línea 2, que está destinada a financiar los costes salariales. Blanca Fernández ha explicado que esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros para mantener 4.200 empleos en los 96 Centros Especiales de Empleo que existen en Castilla-La Mancha. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros para mantener 4.200 empleos en 96 Centros Especiales de Empleo que existen en Castilla-La Mancha. Les voy a detallar en qué consiste la medida. Se trata de una medida que se divide en dos. Por un lado, financiar los salarios de personas con discapacidad que pueden tener parálisis cerebral, trastorno de salud mental, discapacidad intelectual superior al 65% o trastorno de espectro autista y, por supuesto, física o sensorial superior al 65%. Pues bien, a estas personas que trabajan en estos centros se financian con el 50% del SMI en contratos temporales, el 55% del SMI en contratos indefinidos y el 60% en el caso de que se trate de mujeres o personas mayores de 45 años. Y luego tiene una segunda versión, por llamarla así, que sería para personas con discapacidad inferior al 65%, donde la subvención es de un 50% del SMI en el caso de contratos indefinidos y de un 40% en el caso de contratos temporales que, afortunadamente, cada vez son menos. Por otra parte, la consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que, por segundo año consecutivo, Castilla-La Mancha cuenta con la tasa de actividad para personas con discapacidad más alta de España, con una diferencia de seis puntos con respecto a la media nacional, superando el 40% de tasa de actividad y habiendo crecido tres puntos en los últimos tres años. Hemos, por segundo año consecutivo, según el último dato consolidado del INE, Castilla-La Mancha lidera esta tasa de actividad en toda España, con una diferencia de seis puntos con el resto de la media nacional, superamos el 40% de tasa de actividad, un 40,71%, y hemos crecido tres puntos en los últimos tres años. Y me quiero detener aquí porque consideramos que se trata de un éxito colectivo, que retrata lo que es Castilla-La Mancha, una sociedad sana que tiene claro que hay que esforzarse más por quien lo necesita más. Blanca Fernández ha querido dar una visión panorámica de las políticas de discapacidad de Castilla-La Mancha con las cifras en la mano. Que atendemos diariamente a 14.000 personas con discapacidad en la red de centros y servicios de la región, 14.000 personas a través de 360 centros, recursos y servicios, destinando 137 millones de euros al año para atender a las personas con discapacidad que necesitan atención especializada, lo que supone que hemos vivido un incremento de un 40% desde 2015, 52 millones de euros más desde 2015.